Ok, una cordial bienvenida entonces a nuestra última clase del semestre de reconocimiento de patrones, versión del año 2021. Y antes de dar inicio a las presentaciones que ya todas me llegaron, voy a contarles un poco lo que se viene. Les he mandado un correo electrónico, lo voy a mostrar porque eso es importante. Les mandé un correo electrónico recién en la mañana en la que les pido que por favor contesten este doodle en que hay alrededor de 50 opciones distintas para agendar la presentación final. Esto lo tienen que contestar por favor antes de mañana a la 1 pm y los grupos que no contesten tendrán una hora asignada de forma aleatoria. Es muy importante que pongan todas las opciones que puedan entre más mejor, ahí me hacen un gran trabajo porque son 30 grupos con los que tengo que hacer calzar sus agendas con la mía y les estoy pidiendo que al menos marquen 5 opciones y que sea en 3 días diferentes. Hay algunos que ya han contestado pero esta parte parece que no la consideraron porque marcaron solo en 2 días. Les pido que se marquen 3 días al menos y ojalá más de 5 opciones para tener más que donde jugar. Y en el doodle entonces ustedes marcan todas sus opciones que quieran. Eso es fácil de hacerlo pero lo tengo aquí abierto. Y aquí tienen ustedes un montón de horas en las que pueden marcar. Uno por grupo. Eso es bien importante para poder agendarles. Yo me comprometo mañana en la tarde a entregarles la hora asignada. Esa hora asignada no se cambia. Tienen que estar presentes todos los miembros de... Tienen que estar presentes todos los miembros del grupo. Y es muy difícil que puedan cambiar así que una vez que yo les dé esa hora por favor márquenla bien en sus agendas. Pónganse alarmas y todas esas cosas para que lleguen puntualmente a la hora de la reunión. Instrucciones de la presentación final. Hay un video en que ya conté eso. Están las instrucciones también en la página web. Cualquier cosa me escriben un mail o escriben en el foro si es que hay algo que no esté completamente aclarado. Ya. Dicho eso, vamos a dar inicio. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto sobre la presentación final. ¿No? Bien. Entonces vamos a... Yo tengo una pregunta. En el enunciado de la presentación final, en el último punto se menciona una demo donde el software tiene que estar funcionando. ¿A qué se refiere eso? En que ustedes me muestren el software. Y la demo es libre. Pongan ahí, hicimos esto. Y eso, y es bueno que lo preguntes, tiene que ser un show. O sea, nada de que hoy se cayó, quizás el parámetro era 3, era 4. Nada, tiene que ser como bien hecho porque no hay tanto tiempo tampoco. ¿Ya? Y que la cosa que ustedes hicieron funcione bien y que me muestren resultados y que me muestren las gráficas. Obviamente no vamos a estar en la demo extrayendo 15 minutos características y todo eso, sino que háganse un show de qué es lo que hicieron en el proyecto. ¿Ok? ¿Pero eso se refiere al Jupyter? O sea, al Collab. O a otra cosa. ¿Perdón? ¿La demo se refiere a mostrar el Collab? Quizás cuando está haciendo la predicción o falsa la clasificación. O a otro software se refiere. No, a eso. Ah, ya. El código que ustedes hicieron. Que me lo muestren funcionando. Ok, ya. Sí, ok, gracias. Ya. Profe. Dime, Lucas. Otro aspecto a la presentación final. Que podemos dar como por hecho todo lo que presentamos en el avance. Porque en el avance tenemos como, por ejemplo, algoritmos que nos toman 15 minutos. Entonces, en la presentación final podemos como obtener, solamente mostrar el mejor resultado de ese algoritmo y presentar con eso. Sí, obvio. Hagan la presentación que sea entretenida y que tengan cosas ya grabadas. Yo les aseguro que los resultados que presenten en la presentación final van a ser mejores que esto. ¿Ya? Así que presenten algo que sea como, imagínense que ustedes están como tratando de presentar esto en un hospital y están diciendo, a nosotros nos funciona así y creemos que tenemos una aplicación que pueden usar ustedes para el reconocimiento de lunares cancerígenos. Y aquí hay una demo de cómo nos está funcionando nuestro código, con estas imágenes funciona así, en estas se equivoca, etc. ¿Ya? Piénsensela bien. Es bastante libre, pero quiero que sean creativos para que puedan mostrar todo lo que han hecho. ¿Ya? Que seguramente han hecho muchas cosas. ¿Estamos? Ya. Bien, vamos a dar entonces inicio a las presentaciones y empezamos con el grupo que está acá. A ver, voy a poner esto en modo view. Eso. Se ve bien la presentación, ¿no? Sí, se ve. Ahí está. Ahí estamos. Ya. Entonces empieza el grupo CFGMJ. ¿Quién presenta a ustedes? Yo me presento. Ya. Dale, Mauro. O sea, Gerardo. Es Gerardo. Es el delmai. Es el delmai. Ya, dale. Ya. Buenos días. Mi nombre es Gerardo Crot y junto con mi grupo integrado por César Holguín, Francisco López, Juan Romero y Mauro Mendoza, les vamos a presentar nuestro avance. De partida, nosotros partimos con una extracción de características donde llegamos a obtener 4.320 en total. Esto, tomados con LVP de 4x4, HOC de 4x4, estas para los cuatro canales de la imagen, tomamos las características geométricas y la propia metadata. A esto, también lo pasamos por un proceso de clínic y normalización, para después ser enviado a la selección y transformación de estas características. Así, optimamos 10 sets de 10 características cada una, donde, de todas las características extraídas, las dividimos en 5 sets distintos, y para cada uno de estos, primero aplicamos una selección con SFS y una transformación con PCA, y después hicimos lo mismo, pero con SFS y PLCR después. Y así obtenemos nuestros 10 sets en total, 5 para cada uno de estos. Así, después pasamos a nuestro proceso de clasificación, donde ahora, para cada uno de estos 10 sets, los entrenamos usando clasificadores de valles KDE, naive valles, random forest de tamaño 5 y tamaño 7, un SFS lineal, lineal, polinomial, RBG y sigmoideo, y una red neuronal de dos capas, de 6 y 12 no respectivamente. Así, obtuvimos 90 clasificadores entrenados al final. Y finalmente, con la validación, la realizamos mediante una cross-validation con 5 false, iterándose 20 veces. Y así obtenemos nuestros resultados. Con eso, con todo esto, nosotros vimos, si es que puede pasar a la siguiente... Con todo esto, nosotros vimos de que las mejores características que hasta ahora nos están dando buenos resultados son LBP con los canales gris y rojo, un HOC con los canales gris y rojo también, las características geométricas y la metadata. Además, para estas mismas características, los mejores resultados se encuentran aplicándole una selección con SFS y una transformación con PSA, obteniendo los 10 componentes finales. Y así, con todo esto, nuestra clasificación nos dio que nuestro mejor clasificador, hasta el momento, es Random Forest, con una profundidad de 7, y que aproximadamente SecureCy nos dio de un 50,53 más menos 1%. Lo cual no es un muy buen resultado, pero nos entrega una gran oportunidad de mejora para el futuro. Y por eso mismo, nuestro trabajo a futuro, si es que puede avanzar en la siguiente diapositiva, es, primero, mejorar un poco la selección de características, donde queremos modificar la cantidad de parámetros a seleccionar utilizando el SFS o PSA, y así probar distintas combinaciones de datos y que nos puedan dar mejores resultados. También queremos ajustar los hiperparámetros, y donde probando nuevos de estos, los queremos poner en aquellos modelos que lo requieran, según nuestras validaciones. Y finalmente, queremos también probar una red neuronal convolucional, ya que según varios papers, el uso de esta es sumamente efectivo para este problema. Y no queremos dejar de lado la oportunidad de probarlo aquí para ver si es que incluso así nuestros resultados pueden mejorar harto. Muchas gracias. Bien, Gerardo. Te escuché que hicieron cross-validation con cinco foals. Sí. Son seis. En el enunciado, entiendo que son seis, corríganme si estoy equivocado, porque me interesa que todos sigan la misma metodología experimental. Revisa eso, por favor. Lo otro, lo de CNN, háganlo si quieren, pero no lo voy a evaluar. No está permitido en este curso lo de Deep Learning. Feliz que lo hagan y me encantaría verlo y que me digan si se obtiene 10% más o algo por el estilo, pero no es algo opcional de ustedes. Quizás conviene, por el proyecto, que la energía la pongan en las otras técnicas. Vamos a hacer por presentación la posibilidad de solo una pregunta del curso, por si alguien quiere presentar algo. Bueno, tenemos mucho tiempo, son 12 grupos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. Ya. Entonces, muchas gracias, Gerardo. Dije bien tu nombre. Nos vamos ahora al siguiente grupo. ¿Quién va a presentar acá en este grupo? Hola, profe. Yo. Bien. Ustedes son el grupo Dream Team Patrón. Dale, Juan. Te escucho. Bueno. Entonces. Buenos días. Entonces, les voy a presentar en representación del grupo Dream Team. Siguiente, por favor. Ay, perdón. Espérate. Ya. Entonces, en primera, la primera cosa que hicimos, de acuerdo a nuestro plan, fue, estructuramos los tres bloques del algoritmo de la siguiente forma. Entonces, empezamos primeramente con el canal rojo, por recomendación del profe, y en escala de grises, y elegimos con ciertos criterios de relevancia, LVP, intensidad, Haralik, de tres, Fourier, y geométrica. Entonces, obtuvimos 288 características del canal rojo, porque Fourier se caía, y eso todavía está por verse. ¿Por qué? Y en escala de grises, 304. Entonces, después de normalización y cleaning, entonces, aplicamos una serie de combinaciones, que a continuación explicamos, de SFS, Random Forest, y regresión logística, PCA y PLSR. Y también en la clasificación. O sea, entonces probamos diferentes combinaciones, partiendo de diferentes grupos del bloque 1, según criterios de textura, de intensidad, diferentes criterios. Siguiente, por favor. Voy. Entonces, para el primer grupo, que fue compuesto por LVP, Haralik y Fourier, el mejor resultado se obtuvo con SFS, seguido de PLSR, y una clasificación de LDA y SBC lineal. Linear. Linear, perdón. Entonces, con eso tuvimos una accuracy de 38% en ambos canales. El siguiente fue intensidad y LVP, seguido de Random Forest, PLSR, y clasificación LDA, y también Linear, hay 43% en el canal gris. Y después, usando todos, también, bueno, SFS, PCA, Linear, hay 40% únicamente en el canal rojo. Bueno, aquí, ah, y bueno, cabe, es importante mencionar también, que fijamos, o sea, limitamos la selección a 20, en el algoritmo. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, bueno, a futuro, encontramos, ahí, marcamos, nos alcanza a notar el contraste, pero dentro, agregamos los pasos que nos gustaría agregar al algoritmo, entre ellos, búsqueda exhaustiva, ICA, redes neuronales, y para la extracción de características, nos interesa probar con HCI, como un canal, y usar la imagen segmentada. Y también, como plus, nos gustaría probar con el trabajo que hicimos el semestre pasado, en procesamiento de imágenes, que nos tocó segmentar, o entendemos que el enfoque fue distinto en ese entonces, pero usamos muchos filtros, que homogenizan la imagen, y podría ser interesante crear una nueva base de datos, con esas imágenes, y probar los algoritmos de clasificación. En particular, en esas funciones que desarrollamos el semestre pasado, usábamos erosión, dilatación, HCI, y transformar de furia. Eso sería. Bien, Juan. Oye, un par de comentarios. Lo que yo dije sobre el canal rojo, lo dije de forma hipotética. No quiero que se crea que el canal rojo la lleva. O sea, pruébenlo, pero no quiero que el curso quede con la sensación que con el canal rojo se obtienen mejores resultados. Yo creo, porque los lunares se ven más rojos, pero eso es algo que no lo he demostrado. Y sería bueno, interesante que en el Applation Study, ustedes pongan, con rojo da esto, y con el verde da esto otro, como para validar esa... Pero no es tan descabellado esa afirmación, porque igual, me acuerdo que cuando segmentábamos el semestre pasado, de repente había unos lunares que se veía clarito, cuando solamente se veía el canal rojo. Súper. Ya, y lo otro, el cross-validation, ¿llegaron a usar o no? Sí, sí, de hecho, lo que estás reportando ahí de 43% es, después del cross-validation, en el testing del training? Sí, sí, ya, ok, súper. Ya, eso, no sé si hay alguna pregunta, sino para continuar. Bien, gracias, Juan, pasamos entonces al siguiente grupo, que es los turcones. ¿Quién presenta de los turcones? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Mayron. Dale. ¿Mayron? Sí. Sí, puedes empezar. Ya. Buenos días, profesor, turcones, compuesto por Saskia Nacuña, Mayro Moraona, Daniel Guzmán, Javier Díaz, Pablo Orellano. Siguiente, profesor. Para la estrategia se usaron conocimientos hechos por nosotros, mismo en la tarea 3, en donde, en las características, se usó, principalmente, el canal rojo segmentado, es decir, se usó la información útil, dada por la segmentación que se pasó, para, del canal rojo. Por lo que dijo el profesor anteriormente, nosotros usamos el canal rojo ahora porque, a nosotros, en la tarea 3, nos dio buen resultado. También se usó el canal rojo sin procesar, es decir, toda la imagen, con piel incluida, no solo el lunar, y también se usaron características geométricas, de la imagen binaria, la cual se pasó. Luego, entonces, usando esto, se obtuvo una estrategia en donde, se usó esta información segmentada, con una transformación PLSDR, donde el paréntesis es la cantidad de características, que se obtuvo después de esto, y un clasificador LDA. El canal rojo se usaron, además, de HOG y LBP de la estrategia 1, se usó Haralik y Gabor, donde se agregó otra especie A a esto, y son random forest de profundidad 8. El random forest hace que sea un poco inestable, respecto a otro método, pero, da buenos resultados, y en la estrategia 3, se usó características geométricas, más las características de la estrategia anterior, con una distancia mínima como clasificador, y en la 4 se usaron todas las estrategias, con un quadratic discriminator como clasificador, en donde los resultados obtenidos son, siguiente profesor, donde los resultados obtenidos para el mejor cross-validation que se tuvo, fue con la estrategia 2 usando random forest, que se tuvo un 62,26%, pero en testing, no le fue tan bien, como por ejemplo, la estrategia 4 usando todas las características, y el quadratic discriminator. Te acabo de decir también que, hubo veces que en testing, la estrategia 2 con random forest, sobrepasó a la estrategia 4, muy pocas veces, pero, eso da cuenta como de la inestabilidad, que puede tener random forest, para clasificar en este tipo de casos, mientras que el cross-validation, es superior a lo otro, fue superior a lo otro, en todos los intentos. Siguiente profesor. Y para el futuro se espera, una mejora del preprocesamiento, es decir, aumentar el contraste en la imagen, ya estando ya usada, y usar filtros, ya sea mediana o promedio, o agudización de bordes, como sobre la plasiana, para crear una mayor base de datos, y obtener más características de las que ya se tienen. También el uso de más filtros, es decir, filtros de intensidad, que hasta el momento no son usadas, de la imagen binaria, el uso de filtros de textura, de esta imagen, agregada por propio asociamiento, y también el uso de metadatos, de evaluar si corresponde usarlo, y mejoran la precisión, en este caso. Una mayor automatización, que correspondería a automatizar, la selección de transformadores, selectores y sus parámetros, que ahora se está haciendo un poco manual esto. Y lo más importante para el trabajo futuro, es el ensamble de clasificadores. Se pretende hacer muchos clasificadores, que funcionen relativamente bien, y ensamblar sus resultados, la clasificación que hacen, a partir de una red neuronal. Y como hipótesis, se tiene que, si se concatena esto con los resultados, de edad y la legalización, se podrían obtener mejores resultados. Muchas gracias. Bien, Mayron, una pregunta, metadata no han usado, ¿no? No. No, todavía no, ya, y no me quedó claro, ¿usaron características geométricas, en el, en esta presentación de avance? Sí, en la estrategia 3. En la estrategia 3 hay un, ah, ya, sí, está mirando la 2, ya, súper bien, ya. Oye, ya que estamos en esta, les voy a pedir que hagan un diagrama, como los que explicamos en clase, con más detalles, ya, porque estos diagramas, la verdad es que cuesta ver, qué es lo que están haciendo, y no son tan reproducibles, ya, les pido por favor que vean la clase de cómo se hacen los diagramas, para que en la presentación final lo incluyan. El resto, eh, bien, y les deseo mucho éxito con, con los ensambles, eso no lo hemos visto en clase, pero he dicho que se puede usar, es aglutinar varios, clasificadores y sacarle mayoría de votos, alguna técnica que fusione la información de los clasificadores. ¿Hay alguna pregunta del curso? ¿Alguien que quiera? ¿Hacer alguna pregunta? ¿No? Seguimos avanzando entonces, y le corresponde ahora al grupo SDM Plus. ¿Quién presenta aquí? Hola, yo presento. Ya, Joaquín, te escucho. Hola, somos el grupo SDM Plus, y les vamos a presentar nuestra presentación de la ANSI. En el método usamos, los tres segmentos normales, accesión de características, procesamiento y clasificación. Para la extracción de características, usamos características Harley, Cabor, o LBP, tanto para la imagen normal en blanco y negro, y para cada uno de los canales de color, y para la imagen con segmentada. También usamos características geométricas de la imagen segmentada. Esto porque, investigando un poco, las cosas importantes para clasificar un lunar, son tamaño, forma y color. Entonces, con esas características deberíamos cubrir. Después, usamos tres métodos distintos, para el SF, pero con la misma estructura, que sería una clasificación primaria, y una transformación de las características, para después una clasificación final, y un clasificador. En el primer método usamos un clasificador KNN, donde nos quedamos, al final, con 21 características, y 27 vecinos. Para el segundo método, usamos una red neuronal, con 130 características, dos capas ocultas, la primera sí, la segunda sí, y en el último método usamos Random First, con 25 características. Los resultados obtenidos, en el método con el clasificador KNN, tuvimos un 76% en el training, un 52,5% en el testing, la red neuronal, un 76% y un 35% en el testing, y el Random First, usamos 50% en el training, y 32% en el testing. Es importante notar, que en todos los casos, bajó mucho, el porcentaje de acierto, entre el training y el testing, y no se puede deber a sobreentrenamiento, porque fue en varios casos, y no solamente en uno. Entonces, es importante investigar, por qué pasa esto, para poder mejorarlo. Y en la derecha, pueden ver la matriz de confusión, del mejor caso, donde se puede ver que hay lunares que los clasifica bastante bien, pero hay el lunar 2 y el 5, no tiene problemas para clasificarlas. Por favor, siguiente. Como tiene problemas para clasificarse este tipo de lunares, hemos considerado usar clasificación por separado, por ejemplo, clasificar primero los benignos y los malignos, que pueden tener características que lo separen muy bien, pero que pueden hacer que se confunda el clasificador, para separarlo entre esto, y después que separamos los benignos y los malignos por separado. También hemos considerado usar otros espacios de colores para tener más características que podrían ayudarnos, y verificar por qué tenemos una baja tan alta entre el accuracy del training y el testing, para poder mejorar los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper, Joaquín. Bien. La idea esta de separar benignos y malignos y hacer como subclasificaciones. En la presentación final, el diagrama que tenga más detalles, ¿ya? O sea, hubo mucho que contaste, pero que debería ser con una pura impresión, uno debería entender qué es lo que hiciste. Sí, era difícil incluir mucho detalle en... Pero por lo menos el número de características o etcétera. O sea, tienes harto espacio en la slide para rellenar. ¿Preguntas del público? No, nadie. Ya, entonces, en honor al tiempo, seguimos avanzando. Gracias, Joaquín. Tenemos el grupo Matt Love. ¿Quién presenta aquí? Yo, yo presento, profe. Ya. Dale, Lucas. ¿Todo bien? Vale. Vamos, entonces. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Lucas Suárez y en el día de hoy voy a presentarles, voy a hablarles acerca de cómo va nuestro proyecto y el avance que tenemos hasta el momento. Vamos. Bueno, nuestra solución, nosotros proponemos tres bloques, de extracción de características, selección y transformación y por último de clasificación. Entonces, en el primer bloque, las características que extrajimos fueron LVP, Gabor, por ejemplo, que son características de textura, estas se extrajeron de las imágenes a color. También extrajimos características de intensidad sobre las imágenes con segmentación, es decir, la imagen de color se aplicó el filtro de la imagen en blanco y negro para guiarnos solamente con el lunar. También extrajimos características básicas, ¿cierto? Que son las que se sacaron de la segmentación propiamente tal, que es la imagen como les mencioné en blanco y negro, y por último también la metadata. Esas serían todas las características que extrajimos. Luego, en el bloque 2, usamos SFS, PSA, PLSR e ICA. Y en el último, en el tercer bloque, la clasificación, lo que hicimos fue optimizar los hiperparámetros usando cross-validation. De esta manera entonces teníamos grillas para cada uno de estos modelos y de alguna manera con el cross-validation encontrábamos una accuracy y la configuración que se utilizó para evaluar en el conjunto de pruebas fue el que obtuvo mayor valor. Digamos, esa configuración se quedó en los hiperparámetros. Cabe destacar que nosotros no especificamos en este detalle cuál fue cada una de las estrategias, porque probamos muchas. Por lo tanto, lo que hicimos fue, ahora vamos a explicar precisamente cuáles fueron los que nos dio los mejores resultados. Siguiente slide. Eso. Entonces nosotros en el bloque 1, en nuestra mejor solución, teníamos la extracción de características, ¿verdad? Que les mencionamos recién, donde sacamos LDP de los tres canales, Haralik de los tres canales y HOG de los tres canales con geométricas, como le habíamos dicho, la imagen en blanco y negro, y la metadata. Eso nos dio un vector de 6.000 dimensiones para cada una de las imágenes. Luego pasamos al bloque 2, de transformación y selección, donde aplicamos el cleaning, normalización y SFS con 30 dimensiones. Por último, en el bloque clasificador, lo que usamos nosotros fue un SDM, y con cross-validation, como les mencioné, lo que obtuvimos fue que la mejor configuración que se obtuvo ahí fue un margen de 2 y un kernel de RDF. Con eso se obtuvo una accuracy de aproximadamente 58%, y el training accuracy, el que estamos reportando aquí, es el de cross-validation que se obtuvo mediante la optimización de interparámetros, que fue un 78%. Bueno, y ahora para finalizar, entonces, lo que nos queda para ver las próximas semanas, los próximos días, sería el trabajo futuro. Entonces, lo primero que queremos hacer es la extracción de nuevas características usando las imágenes segmentadas, es decir, estas imágenes que ya tenemos, que son las que le sacamos la intensidad, que solo tienen el lunar, aquí podríamos también sacar las de las texturas, ¿verdad? Que no se las sacamos hasta ahora. También podemos reforzar los mejores flujos, como les mencionamos, tenemos muchas estrategias distintas y solo presentamos en detalle la mejor, así que podemos también estudiar cómo podemos mejorarla y reforzarla. En tercer punto, también vamos a probar ensambles, cómo podemos combinar los scores de confianza, quizás, de algunos de estos modelos para hacer algo más robusto, que nos permita hacer mejores predicciones. Y por último, nos quedaría hacer el Ablation Study, en donde vamos a estudiar bien cuáles son las técnicas y características que nos permiten encontrar los resultados que tenemos hasta la fecha. Eso, siguiente slide. Para dar la mucha... Las quité, porque eran cuatro nomás, en honor al tiempo. Muchas gracias. Les agradezco las gracias y todo, pero eran cuatro por grupo. Muchas gracias a todos. Fueron censurados. No, en buena onda en todo caso. Gracias, Lucas. Y interesante lo que están haciendo y los ensambles y todo lo que... Me gustó lo que están pensando y bien que ya llevan 58%. En el diagrama, flechitas, ¿ya? Para poder visualizar, porque no me quedó claro si ustedes probaron todo con todo en todas las estrategias. Es que eran muchas. Eso no está claro en la presentación. Pero, Profe, una pregunta ahí... Dime. Si es que ahí tenemos que detallar como todas, porque eran muchas. Entonces nos quedaban como tantas flechas para todos lados y cómo seleccionar todo que era muy engorroso. En la presentación final, les recomiendo que hagan como quizás una slide dedicada como a estrategias en general de todo lo que probaron y después una en que esté como el detalle de la mejor. Y eso ahí uno tiene como una idea de qué es lo que hicieron. Perfecto. Bien. No sé si hay alguna pregunta del curso. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta? No. Entonces, continuamos. Muchas gracias. El siguiente grupo llama Katin. ¿Quién presenta aquí? Camila. Sí. Camila. Dale. Bueno, buenos días. Soy Camila Vera y soy del grupo Katin, el cual está compuesto por Ignacio Estorga, Javier Inostroza, Martín Octo, Samuel Zúñiga y yo. Y voy a presentar el avance en nuestro proyecto. Siguiente, profe. Bueno, respecto a nuestro diagrama de trabajo, notar que en primer lugar se cargó la base de datos y se dividió en dos. Por un lado tenemos las imágenes que se subvivió en imágenes segmentadas y no segmentadas y por el otro lado tenemos la metadata. Luego se procedió a extraer características principalmente de textura, intensidad y contrastes geométricas. Para las características de textura se utilizaron los canales gris y rojos por ahora de las imágenes. Por ejemplo, para LVP clásicos usaron cuatro particiones horizontales y cuatro verticales. Para Haraldick, distancia de tres y Gabor, cuatro y seis rotaciones y cuatro y seis dilataciones también. Para las características de intensidad se utilizaron las escalas de grises de las imágenes y de estas se extrajeron CLP y también características de contraste. Pero hay que notar que aún no se proban iteraciones con contraste en los modelos, pero están extraídas ya. Finalmente, para las características geométricas se utilizaron segmentaciones, o sea, las imágenes segmentadas y de estas se extrajeron los momentos de hook. Bueno, cabe mencionar que todas estas extracciones fueron guardadas en matrices de NumPy y luego se fueron almacenadas en Google Drive para poderse reutilizar en los bloques siguientes y en más iteraciones. Bueno, siguiendo con el diagrama, estas matrices fueron concatenadas, luego pasaron por un proceso de normalización y clean para después seleccionar las mejores características. Se usó para esto SFS y búsqueda exhaustiva. Posteriormente se realizó una transformación para reducir dimensionalidad, por ejemplo, con PCA y PLCR. Estaban mencionados ahí ICA, pero no lo hemos probado en todas las iteraciones todavía. Finalmente, se realizó una clasificación utilizando cross-validation con seis faults con distintos algoritmos. En este caso, o en estas iteraciones, hasta ahora hemos probado KNN con distintos K, MLP, con dos capas, random forest y árboles de decisión. En la siguiente diapositiva, por favor, mostramos aquí en detalle algunas estrategias que hemos utilizado en los resultados. Mostramos aquí cuatro de ellas. La estrategia uno, se usaron características del EVP con seis y seis. No se usaron selecciones de características, se usaron todas. De transformación su son normalización y el clasificador mejor para esta combinación de características fue un random forest con un max step de 10. Estaba super perfidiado el train y se abrió 100%, pero el test 41.4. La segunda estrategia fue SLP con un LVP, se seleccionaron con CLIM y transformación de normalización y PCA. Para este mejor, para este clasificador se usó KNN con K igual 8 y también una red neuronal. El mejor el que lo hacía en train fue 40.29 y test de 40.86. Para la estrategia 2, 3 y 4 se usó cross-validation para la primera no. La mejor estrategia hasta ahora ha sido la 3 que usó Gabor, LVP y la metadota con un selector de CLIM SFS que nos quedaron 90 features, se normalizaron y se aplicó PLSR y este clasificador mejor fue el multilayer perceptron con dos libros. El train en train se obtuvo 52.9% y en test 48. Siguiente, por favor. Como trabajo futuros se mencionan dos áreas principalmente. Respecto a la extracción de características se propone generar nuevas combinaciones de características incluyendo las de contraste que ya están extraídas pero no han sido utilizadas. Generar una matriz densa con todas las características de textura incluyendo LVP y Gabor que comentábamos con el grupo que en la tarea 3 tuvo buen desempeño una matriz densa con todas estas entonces probarlo también en este y extraer historiogramas de claridad de dientes orientados que no lo hemos hecho así que sería una buena iteración y para el modelamiento probar otros modelos y otros ajustes de hiperparámetros entre ellos Random Forest Multiclass Specification con SDM y QDA y también usar ProSolar Direction en todos los modelos porque hasta ahora fueron usadas en dos estrategias y en las otras dos bien Camila muy bien la presentación y bien completa con hartas cosas que han estado probando y bien que se hayan organizado con el Google Drive que yo creo que cosas como guardar todas las características extraídas en la nube es como lo que hay que hacer en esto no tengo comentarios lo hicieron súper bien no sé si hay algún comentario de alguien de la clase no bien gracias Camila seguimos entonces con el siguiente grupo que se llama PathRec sí ¿quién presenta a este grupo? yo Tomás ya Tomás hola a todos somos el grupo PathRec y a continuación presentaré nuestro avance del proyecto bueno como va a separar el experimento utilizamos la siguiente estrategia en primer lugar segmentamos recortamos y escalamos la imagen original para luego extraer características de intensidad del lunar tales como Haralik Eastern of Gradience Contraste LP y Gabor luego utilizando el segmento extraemos las características geométricas y los momentos de jugo después concatenamos todas estas características incluyendo la metadata y aplicamos el método Clean y normalizamos a continuación reducimos la dimensión de los datos con dos métodos por un lado aplicamos PLSR y SFS y por otro PSA y SFS posteriormente juntamos estos resultados y nuevamente aplicamos SFS para finalmente clasificar utilizando algún algoritmo como SDS KNN Random Forest o una red neuronal sigue a continuación explicaré los resultados obtenidos basándome la precisión en el set de testeo para los primeros cuatro experimentos color naranja en la gráfica probamos distintas combinaciones de características de intensidad tales como Haralik Eastern of Gradience Momentos de jugo de contraste y LDP para esto utilizamos las imágenes transformadas blanco y negro y clasificamos con SBC aquí el mejor resultado sería al utilizar todas las características en el quinto experimento utilizamos solamente la metadata para medir su aporte obteniendo un 34% lo que ninguno que se ha aportado de información relevante para el experimento C en adelante obtenemos las características utilizando los canales rojo, verde y azul lo que se puede ver aumentó la precisión de los modelos para el experimento C al 9 de color amarillo utilizamos las mismas características pero fuimos variando el procesamiento de esto y probando los clasificadores de SBC y redes neuronales donde obtuvimos mejores resultados con una red neuronal de dos capas ocultas luego realizamos una latent study en el cual se eliminan características para observar su aporte de este concluimos que las características son geométricas de contraste y metadata por lo que las utilizamos para los experimentos de día en adelante de color azul donde probamos distintos clasificadores en estos experimentos KNN obtuvo el peor resultado mientras que con un 65% de precisión SBC fue el mejor como trabajo futuro creemos que sería relevante utilizar un filtro para eliminar ciertas características indeseadas de la imagen por ejemplo los pelos también realizar una investigación más profunda sobre el estado del arte probar más estrategias con diferentes bloques y probar más algoritmos de clasificación y ajustar los distintos parámetros este fue el trance gracias por su atención bien Tomás dos preguntas en esta slide lo que llamas precisión es lo que hemos llamado accuracy en el curso sí la accuracy en el set of testing ya ok ojo porque precisión también tiene otro otro significado para dos clases entonces ahí les pediría que pongan lo que es precisión y en esta misma faltaría en la misma gráfica todo lo que tú dijiste ponerlo de forma como compacta o sea si yo veo esta gráfica no sé bien qué es lo que es el 10 el 11 el 12 y tú lo explicaste súper bien en la presentación final pongan el detalle en la misma gráfica de qué es lo que es cada una de esas cosas ¿estamos? ya perfecto ya eso por mi lado no sé si hay preguntas del curso yo soy del mismo grupo si puede volver una slide sí claro que sí le quería pedir su opinión ah sí aquí tengo un comentario qué bueno que me recordaste porque tengo un comentario acá dime porque nosotros segmentamos y si puede notar la segmentación el fondo lo hicimos blanco en vez de dejarlo negro no sé si usted cree que eso afectará y además también hicimos el resize no sé qué tal qué opina sobre el dejar el blanco si están sacando características del blanco yo creo que no no tiene mucho sentido es como el ejemplo que yo he puesto de la calidad de las frutas si le toman una foto una fruta encima de una mesa la calidad de la fruta no está en la mesa está en la fruta entonces podrían ustedes sacar características sólo de los pixeles donde la segmentación les indica que hay lunar que eso se puede hacer o sea pueden sacar el EVP etcétera sólo de ahí el blanco yo creo que los puede confundir más y después con respecto al recorte ustedes están haciendo un cambio de escala y pudiera ser que ahí estén introduciendo un poco de ruido en la información pudiera ser por ejemplo que cuando se produce y aquí voy a hacerlo algo como hipotético cuando se produce una variación del rojo grande entre tres píxeles quiere decir que es algún tipo de cáncer y aquí esa distancia de tres píxeles ustedes la están cambiando no sé si me explico pero el cambio de escala les puede introducir algún tipo de ruido yo en lo personal no lo haría pero no lo he probado y aquí hay mucho de prueba sería interesante que lo hicieran con el cambio de escala y sin el cambio de escala y que no analicen del blanco el blanco no hay información ahí del blanco ¿estamos? ya vamos entonces al siguiente grupo que es el grupo PF Gang ¿quién expone acá? aquí presentamos dos profes buenos días somos PF Gang y hoy les presentaremos nuestro avance en el proyecto ¿pueden cambiarla? ya en primer lugar estudiamos el dataset entregado y notamos que hay tres tipos de datos la imagen a color de los lunares la imagen binaria de los lunares y la metadata lo cual contiene la edad, género y ubicación del lunar de la metadata decimos que no solo la edad y la ubicación del lunar sin embargo habían problemas en estos datos y es que pueden tomar demasiados valores especiales lo que llevaría a un sobreentrenamiento para evitar este problema decidimos agruparla en cinco grupos y luego realizar label encoding a estos para la ubicación de los lunares utilizamos one-hot encoding debido a que son solamente 15 las ubicaciones posibles para la imagen de color extrajimos los canales RGB y decidimos quedarnos solo con el canal rojo ya que notamos como que era el color que más destacaba y permitía diferenciar de mejor forma las texturas de las imágenes binarias a su único canal extrajimos las características geométricas básicas y las características elípticas de la imagen a color extrajimos las características de textura en específico la de Haralik y el EVP 4x4 se escogían estas porque el tiempo de ejecución es bajo y han entregado buenos resultados en experiencias y así quedamos con 1985 características extraídas para los datos y ahora Tomás va a contarles como la estrategia que con respecto a la estrategia implementada en primer lugar se utiliza cleaning eliminando 34 características luego se normaliza usando 1000 Max para después usar PLSR transformando a 100 características y de estas 100 características escogemos 20 utilizando SFS finalmente se clasifica utilizando tres clasificadores distintos random forest SVM y una red neuronal de dos capas ocultas usando el cross-validation de seis grupos los parámetros fueron continuamente cambiados para usar con el set de testing después para encontrar la mejor combinación el siguiente diapositiva por favor ya luego de probar con distintos parámetros los modelos previamente mencionados obtenemos que el mejor rendimiento fue la red neuronal de dos capas ocultas en cross-validation y que todas las medidas de accuracy estuvieron entre 50 y 62% luego de utilizar los mejores modelos para hacer el testing se obtuvo que la mejor accuracy en este caso fue con random forest y que las medidas ahora se encuentran entre 28 y 32% al observar las matrices de confusión se tienen que parar dos de los tres modelos de la clase la clase nivel 2 no fue clasificada nunca correctamente esto puede ser debido a que las características extraídas no logran separar de buena manera esta clase de las demás además notamos que si tan solo analizamos la clasificación de tumores benignos de malignos nuestra curación aumenta el 61% en el caso de random forest y como trabajo futuro se espera experimentar con distintas combinaciones de selección de características ya que es una posibilidad que no hemos explorado completamente buscar más características que puedan ser de utilidad para el problema ya sea mediante lectura de papers al respecto o el uso de características descartadas previamente como los canales verde y azul de las imágenes y por último diseñar una arquitectura de ensamble de clasificadores con foco en las clases no clasificadas correctamente mediante técnicas como boosting se le puede entregar una mayor importancia a las clases que no fueron clasificadas correctamente para luego entregar un modelo a partir de ese nuevo dataset ponderado muchas gracias bien Tomás y Vicente hay un comentario que les quiero hacer el accuracy que están obteniendo en el testing está muy por debajo de lo que han obtenido otros grupos que están sobre 40 algunos han llegado incluso a sobre 60 así que les pido que vean eso y quizás se pueden inspirar en lo que han hecho otros grupos aparentemente lo que están haciendo se ve bien pero en una de esas hay algo que están haciendo sin darse cuenta de forma equivocada que hace que el accuracy les dé tan bajo porque están por lo menos 10 puntos por debajo de los otros grupos así que ojo con eso para la presentación final el resto el resto muy bien ¿ya? no sé si hay alguna pregunta del curso no ya entonces les agradecemos a Vicente y a Tomás y pasamos al siguiente grupo que es el proyecto de segmentación de lunares aquí claramente hubo ¿quién es este grupo? hola hola soy yo aquí ¿qué grupo son ustedes? somos SFS Lovers SFS Lovers ya sí bueno mil disculpas o es un déjà vu de lo que vivimos el semestre pasado ya el me imagino que estará más o menos bien sí 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 efectivamente se borré al final la primera diapositiva errónea al usar un template ok sí bueno entonces somos yo soy José junto con Cristian y junto con Cristian y Vladimir somos SFS Lovers y vamos a presentar nuestro avance en el en el proyecto en el proyecto de este curso primero que nada proponemos este método para la para la clasificación de de lunares cancerígenos eh habíamos probado varios canales eh y bueno eh sacamos más características de la destacada bueno me tengo que disculpar al parecer este es un es un diagrama antiguo pero voy a explicar igual todo lo que todo lo que hemos hecho los canales estamos ocupando actualmente los canales RGB eh en la escala de grises la probamos pero finalmente no hemos tenido buenos resultados por lo que consideramos que a lo mejor una corrección gama o o ecualización del histograma nos podría ayudar a encontrar mejores resultados con las características tenemos la intención de ocupar el canal L y A del canal del espacio de colores lab porque también leímos en un paper que que podría ser bueno o sea que da buenos resultados también la metadata todavía no la la metadata es la normalizamos y la concatenamos con el resto de las características pero de todas maneras no hemos encontrado una buena representación para algunos de los datos por lo que no lo estamos aplicando hoy en día esta esta finalmente lo que quiero decir es esta este diagrama sobre la selección de características es nuestro plan pero no está completamente implementado en la pantalla de resultados voy a explicar qué es lo que sí lo hemos logrado pero claro muy bien hacemos segmentación también sobre la o sea sobre las segmentaciones de extremos características geométricas y las concatenamos con el resto de las características bueno queríamos también decir que de las características que finalmente ocupamos encontramos que Haralik y LBP eran las que mejor rendimiento nos daban aquí no está llegado pero también ocupamos el promedio esto fue un experimento de último minuto promedio de varianza el mínimo y el máximo de los canales RGB solo para tener una idea de qué tanto pueden aportar las características de intensidad dado que somos tres tenemos que enfocar bien el trabajo y no podemos como permitirnos perder tanto tiempo en características que no vamos a usar y efectivamente tienen un buen rendimiento por sí solas en el canal en el canal verde sobre todo que tienen un 31% de acuración las características que peor rendimiento tienen al final son Gabor y Gabor y el histograma de gradientes disculpen porque por lo que ahora en realidad la descartamos y nos quedamos con Haralik LDP estas características de intensidad que vamos a expandir bueno que vamos a expandir también al hacer clean también se nos eliminan muchas de las características de Gabor y Hogan entonces nos dio más razón para eliminarla para empezar a descartarla pero todavía pensamos que podemos entregar más en escala de grises si es que mejoramos la imagen y creemos que por ahí con Gabor con más rotaciones a lo mejor podemos encontrar características más definitivas finalmente no por favor una diapositiva hacia atrás gracias finalmente como somos tres personas hemos focalizado el trabajo ahora cada uno se está enfocando en completar la parametrización de los tres módulos pero a la vez nos focalizamos los tres a trabajar juntos dentro de la extracción de características para esta primera etapa por eso tenemos muy pocas combinaciones de transformaciones y de clasificadores por lo que creemos que hay mucho por explorar de todas maneras en esta primera etapa creemos que tenemos buenas características la persona encargada de las características que Vladimir va a seguir enfocando va a seguir buscando ya tiene ciertas nociones de dónde ir nosotros vamos a seguir con los dos módulos bueno finalmente quería decir que estamos lejos de un desempeño ideal pero tenemos varias estrategias que nos sirven para que hemos investigado y que nos pueden servir para identificar mejor las clases primero que nada queremos ocupar ABCD que es un término ocupado digamos coloquialmente para distinguir melanomas de lunares reales que bueno este método describe ciertas como ciertas características que buscan los dermatólogos sobre sobre lunares y queremos ver si es que podemos encontrar una representación mucho más directa con las características que sacamos hacia este método digamos lo otro es que vamos a explorar características de intensidad y queremos cambiar espacio de colores a lab y probar muchas más muchos más clasificadores bien José en honor al tiempo nos quedamos hasta ahí nomás cross validation llegaron a usar acá en estos resultados o no apostando del 43% no 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 eso lo cura si de hecho no alcanzamos a hacer solo hemos probado con el set de test pero efectivamente todavía no está implementado eso por eso no lo quisimos agregar José yo les quiero pedir que para la presentación final hagan una presentación con buenos diagramas con menos confusiones entre lo que hicieron y lo que están presentando para que pueda uno entender mejor el trabajo y poder opinar más ya les queda harto por mejorar y espero yo que en la presentación final lleguen a un a un muy buen trabajo ¿estamos? Hola hola Domingo una cosa que yo le había enviado un mail tuvimos una confusión y este lo enviamos por accidente habíamos enviado la presentación original pero yo lo siento pero a las 10 yo junté todo y hago solo un pdf para no tener este tipo de problemas para no tener problemas logísticos como lo aclaré en el mail claro lo asumí había claro bueno lo había enviado a las 16 de la mañana ok seguimos muchas gracias con el siguiente grupo este es el grupo que se llama Neuronales ¿quién va a presentar acá? acá Agustín ¿se escucha? sí vale hola a todos represento al grupo Neuronales somos Nicolás Marquintire Jorge Díaz Felipe Munizaga y Agustín Pérez siguiente por favor entonces ¿qué hemos realizado? bueno acá está nuestro diagrama la imagen se confunde un poco en la parte de los canales pero bueno tomamos la imagen la extraemos la mostramos en canales RGB ATCB segmentamos la imagen si es necesario o trabajamos con la segmentación misma calculamos múltiples características que ya están ahí mencionadas las almacenamos en la memoria en un formato Pickle en el Google Drive y luego podemos aplicar las etapas o sea los módulos de selección transformación según ahí están mencionados y tenemos múltiples clasificadores implementados también todo lo que ejecutamos lo vamos guardando en un archivo log.csv donde guardamos exactamente todo lo que hicimos y en la que hubiera se asociado es súper importante decir que nosotros trabajamos de una manera muy modular entonces es muy fácil pasarse de un clasificador a otro o variar los parámetros o variar las características eso es fundamental para lo que hemos hecho a continuación siguiente por favor bueno acá están los resultados obtenidos mostramos para distintos clasificadores en general estamos con muy buenos accuracy en testing estamos haciendo todo con cross validation con los foldings que corresponde generalmente estamos haciendo mucho barrido de parámetros entonces probamos exploramos digamos el espacio de configuración de cada clasificador entonces lo mejor que hemos conseguido hasta ahora es lejos el MLP con todas las características excepto cinco que son nos resultaron peores en el estudio de ablación entonces con eso estamos sacando un 82,5% 82,6% y en general nos está yendo súper bien con esto en general dejamos que las características como que hablen por sí mismos ¿no? pues si puede poner la siguiente slice nuestro método es el siguiente o sea acá a la derecha pueden ver que están todas las características clasificadas están este es el nombre codificado de cada una entonces M es que está es la multiplicación entre la segmentación y la imagen después hablamos de el espacio de colores el canal y después el clasificador y la configuración del clasificador entonces ahí hay un estudio de ablación las que están en verde son las que aportaban de manera positiva y las que están en rojo reducían el poder de nuestro clasificador entonces vamos eliminando las que son peores y así nos vamos quedando con aquellas que mejor notan resultados y una vez tenemos eso hacemos un parámetro o sea hacemos este barrido de parámetros sobre el clasificador y así vamos obteniendo mejores resultados hasta ahora nos está yendo bien entonces trabajo futuro es seguir con este ciclo quizá incorporar nuevas características pero seguir con esta metodología todavía digamos que no se estabiliza eso bien bien Agustín y bien ingenioso esto si bien entiendo es una especie de SFS o SBS con estas estrategias de ir quitando ir agregando para obtener un mejor accuracy es como un poco fuerza bruta yo diría casi porque pero tú vas eliminando el que peor el que menos te aporta tiene claro esa lógica de los algoritmos sí es muy ingenioso en todo caso y bien que se hayan estructurado de forma modular y que tengan estrategias como automáticas de selección de hiperparámetros sí o sea por ejemplo las neuronas en el en el MLP por ejemplo son un número súper como arbitrario para mí que por ejemplo no soy del área entonces con esta configuración es súper fácil decirle a unos cuantos for y dejarlo un buen rato y ver bueno qué es lo mejor que resulta estamos no tengo más comentarios de mi parte no sé si hay alguna pregunta de alguien de la clase que quiera preguntar sí el accuracy que están obteniendo lo obtienen mediante cross-validation o es mediante evaluación en el set de test hacemos ambos pero el que mostramos es en el de test o sea están haciendo la estrategia del del proyecto hacer cross-validation en el training y el mejor de eso después lo prueban en el testing exacto y estamos reportando testing eso ok si no hay más preguntas entonces pasamos al siguiente grupo gracias Agustín y el siguiente grupo se llama Moletín ¿quién presenta aquí? yo presento profe ya sí dale Lucas ya buenos días profesor compañeros y compañeras mi nombre es Lucas Pansignan y hoy voy a presentar el avance de nuestro equipo Molet compuesto por Rafael Agustleme Sergio Lecaros Maxi Pileano Nareas Matías Paldeminito y yo siguiente diálogo bueno nosotros implementamos una estrategia de tres bloques donde primero está la extracción de características después la selección de características y finalmente la clasificación enfocándonos en el primer bloque primero quiero destacar que nosotros transformamos las imágenes originales esto quiere decir que las redimensionamos a un tamaño de 64x64 con el objetivo de acelerar los procesos también las transformamos al canal RGB y a imágenes de grises donde para cada uno de los canales de RGB extrajimos las características de intensidad contraste y LVP luego para las imágenes de grises extrajimos características de contraste LVP y gamma después de esto a las imágenes segmentadas también las transformamos entregándola a una función que nos retorna las imágenes de una manera donde extrajimos las características gabor y geométrica finalmente incorporamos los metadatos donde incorporamos el género del paciente la edad del paciente y la ubicación del lunar en el paciente luego de esto en el segundo bloque en la selección de características implementamos una limpieza de los datos con el objetivo de eliminar redundancia y correlaciones no deseadas luego aplicamos normalización MIS-MAX y finalmente implementamos los transformadores LCR que sea EICAR en cuanto a la selección de características quiero recalcar que realizamos una selección manual la cual consiste en generar distintas combinaciones con las características mencionadas anteriormente pasarlas por los dos últimos bloques y luego elegir la mejor obtenida hasta el momento finalmente los clasificadores a ocupar fueron árbol de decisiones random forest SVM regresión logística y red de ordinal de dos casos siguiente día por favor en cuanto a los resultados voy a partir diciendo que la mejor combinación obtenida hasta el momento fue la concatenación de características de gabor para la imagen segmentada características perdón características de gabor para la imagen edificia características geométricas para la imagen segmentada características de intensidad y contraste para cada uno de los canales RGB vale decir para rojo verde y azul y finalmente los metáforos luego procedimos a ocupar cross-validation sobre cada uno de los algoritmos mencionados anteriormente con PLCR PSA ICA y la combinación de estos tres iterando por distintos hiperparámetros donde al final tabulamos el mejor clasificador con los mejores hiperparámetros y lo mejor obtenido en este conjunto en cross-validation fue el de combinación es decir PSLR PSA e ICA con el clasificador regresión logística obteniendo una cross-validation de 0.742 y luego con estos mejores clasificadores implementamos testing de la misma forma donde obtuvimos de nuevo la combinación pero con el clasificador SVM con un kernel lineal con un C0.9 y con un gamma 0.2 obteniendo una cursa de 0.668 siguiente diálogo por favor finalmente nuestras ideas para el previajo del futuro son así primero queremos implementar un nuevo pre-procesamiento de imágenes esto consiste en utilizar las imágenes de tamaño original con todo lo anterior mencionado anteriormente luego queremos establecer características ABC queremos incorporar sectores de características como SFS RFE entre otros y queremos probar una teoría que tenemos que consiste en implementar el mejor el mejor clasificador obtenido hasta el momento sobre AdaBoost esta teoría se basa en que AdaBoost es un meta-algoritmo de arquitectura boosting por lo cual pensamos que al implementar el mejor algoritmo obtenido sobre AdaBoost lo único que le quedaría es aumentar nuestra cursa y también algo que no está incorporado es que queremos seguir probando distintas combinaciones de características ya que tenemos fe en que podemos encontrar aún mejores resultados sin nada más que decir muchas gracias bien Lucas una pregunta ustedes entonces trabajaron solo con imágenes de 64x64 hasta el momento sí y como decimos nuestro objetivo es después ahora es ocupar la imagen original ya igual es sorprendente que con imágenes de 64x64 estén obteniendo una cura así mucho mejor que muchos grupos que han quedado con el tamaño original no es mala idea pero es mucho cómputo tener distintas resoluciones y sacar características de distintas resoluciones o sea si se pasan por ejemplo a 32x32 o a 128x128 no echen a la basura las características extraídas de 64x64 sino que combinan tenemos claro algo que me voy a decir es que todos lo estamos guardando en Dropbox tenemos como una función que extraemos características lo guardamos en Dropbox y después descargamos todo está todo indexado y también que la 64x64 es para DRGB lo segmentado es original ya ok estamos no sé si hay alguna pregunta si no pasamos entonces a lo que es el último grupo del día de hoy aquí está el grupo patrones del mal vamos a ver qué nos dice este grupo ¿quién presenta acá? yo y Mauro aquí están alguna parte estamos comiencen bueno esta es la presentación del avance del grupo patrones del mal somos Sebastián Jorge Mauricio Cristóbal y yo José Miguel y en cuanto a qué se ha hecho en primer lugar discutimos el proyecto extrajimos características por si puede pasar al siguiente diapos por favor extrajimos todas o casi todas las características que conocíamos de forma dividida nos dividimos la pega para ser un poco más rápido y la guardamos en Dropbox para facilitar el tiempo de cómputo cada uno hizo pruebas con lo que había realizado para la tarea 3 y cargando las características desde el link de Dropbox a partir de eso discutimos y seleccionamos la mejor estrategia nos quedamos con la de más alto rendimiento hicimos pruebas con cross validation y después unificamos el código para tener un mismo punto de partida de ahí lo volvimos a separar para creando copias en el drive de cada integrante para condicionar parámetros probar otros bloques hacer pruebas con y sin cleaning y normalización para ir puliendo un poco y después hicimos pruebas con KNN y SVM que nos dieron resultados competitivos pero no los mejores en cuanto a la mejor estrategia de propuesta hasta el momento es la que se muestra en pantalla y en el primer bloque extrajimos para cada espacio de color características que consideramos útiles agregamos el metadata y concatenamos todo en el segundo bloque hicimos un cleaning donde se ahorraron 1200 características aproximadamente o sea exactamente después las normalizamos y en primera instancia hicimos un PLSR de 100 componentes después las pasamos por un SFS donde hicimos pruebas con distintos números de características hasta llegar a la mejor por ahora que era de 27 y el último bloque intentamos con dos clasificadores una red neononal de dos capas y solo de curiosidad no de forma definitiva variamos algunos parámetros como el máximo de iteraciones la cantidad de capas el valor de alfa y el último clasificador que probamos fue el SBM bueno como Miguel adelantaba sacamos el PLSR en pruebas preliminares de ablación ya que de esta manera se mejoraba la que recibe el modelo entonces acá se puede ver en la estrategia 1 que usamos SFS y las redes neuronales con dos capas con 14 y 8 capas internas el cross validation del conjunto de training nos dio de 60.81% y luego cuando lo probamos con el conjunto de testing nos dio súper similar un 60.86 luego en la estrategia 2 también probamos con y sin el PLSR y notamos que aumentaba un poquito con el PLSR afuera así que nos quedamos con el SFS y el Super Vector Machines como clasificador acá también aplicamos cross validation para ver si es que era una estrategia competitiva y nos dio un 58.45% pero luego en el testing nos sorprendió un poco porque a diferencia del anterior o sea bajó un poquito el accuracy sobre los resultados las matrices de confusión de ambas estrategias nos indican que existe una mayor confusión en la clasificación de la segunda y la tercera clase eso lo podemos ver en la diagonal ¿cierto? entonces de esta manera nosotros sabemos que tenemos que poner foco y especial cuidado con clasificar mejor las clases predecidas uno y dos ahí tenemos que solucionar esa confusión y por lo tanto para mejorar estos resultados hemos propuesto el siguiente trabajo futuro y ahí acá viene el trabajo futuro donde sobre el primer bloque que corresponde a extracción queremos realizar algunas pruebas sobre el lunar segmentado y agregarle más preprocesamiento mucho se ha discutido si es que el fondo es claro o el fondo oscuro cuál funciona mejor eso lo tenemos que ver también nos quedamos con la idea de una de las últimas clases de Backward Words que podría ser como una nueva característica que se saca a partir de otras características esa idea nos interesó pero nos falta implementarla y en general buscar características que nos ayuden a disminuir la confusión que vimos entre estas dos clases en la matriz de confusión respecto al bloque de acondicionamiento nos falta agregar algunas opciones de transformación y también otras opciones de selección para tener más diversidad en las estrategias propuestas y sobre el bloque 3 de clasificación nos falta todo este proceso que otros grupos han mostrado de ajustar los parámetros y tanto como de las redes neuronales como del SVM y nos queda también pendiente investigar más sobre baking y boosting para mejorar el rendimiento de nuestro clasificador y de nuestro modelo así que este es el avance que les teníamos preparado espero que les haya gustado y estamos muy atentos a sus preguntas muchas gracias bien gracias entonces Mauricio y José Miguel o Juan Miguel no sé el nombre que expuso Miguel no es más fácil ya estamos bien todo lo que han estado haciendo y también interesante esto de que quieran probar lo que es el back of words la implementación está prácticamente lista está bastante llegar y usar usando el ejemplo visto en clase así que bien la presentación y yo no tengo más comentarios porque han hecho una muy buena presentación no sé si hay algún comentario de alguien de la clase alguien que quiera preguntar algo no bien entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación voy a dejar de compartir bien lo que vamos a hacer ahora porque ya con esto terminamos todas las presentaciones que son lo que yo llamé las presentaciones online lo que voy a hacer ahora es darle un par de comentarios generales que son comentarios que he ido anotando que les pueden servir a muchos de ustedes en los grupos y cuando termine me hacen preguntas todas las que quieran y una vez que terminemos todo eso voy a dejar las presentaciones que me mandaron como video que son cinco que son offline quienes quieran se quedan si no se pueden retirar porque yo las voy a dejar reproduciéndose y al final corto porque ahí no hay no va a haber preguntas ni comentarios con respecto a esas presentaciones entonces bien paso ahora a contarles algunos comentarios que les pueden ayudar lo primero que les quiero decir es que han detectado varios de ustedes que la segmentación que yo les he proporcionado en algunas imágenes están equivocadas que lo que es negro debería ser blanco y viceversa y en el foro un grupo puso un link de eso corregido está corregido de forma automática probablemente hay algún par de imágenes que todavía tienen ese problema pero entiendo que está bastante bien corregido y que de todas maneras es una mejor versión que la que yo les proporcioné se debe a un error humano de la base de datos proporcionada por este instituto que ha puesto en la página web las imágenes así que ojo con eso para que se vayan al foro con respecto a la metadata no todos los grupos han usado metadata sería súper interesante que pudieran implementarlo o sea es leer un archivo solamente no hay nada que extraer ahí y un par de grupos hicieron lo de la agrupación de la metadata o sea agrupar las edades por ejemplo personas entre 0 y 10 años un grupo que ese feature sea igual a uno entre 10 y 20 años otro grupo de esa forma ustedes pueden tener rangos etarios bastante grandes y les puede ayudar eso y cuando digo les puede ayudar no es algo que lo haya probado y les esté diciendo háganlo porque les va a resultar sino que son ideas novedosas que han aparecido en las presentaciones y que pueden servirles mucho canales de colores no todos han salido del RGB hay algunos grupos que han usado distintos canales de colores las transformaciones a otros canales de colores es muy fácil y con eso tienen una nueva familia de características que pueden extraer por ejemplo en los canales LAB por ejemplo pueden tener el canal LAB etcétera eso también les puede ayudar varios grupos no han usado redes neuronales y aquí aquellos grupos que no han usado redes neuronales los invito a que incluyan las redes neuronales son bastante potentes es un clasificador que da por lo general muy buenos resultados y que podría darles mejorarles un poco la accuracy que están obteniendo he visto también mucho random forest que ha tenido muy buenos resultados así que las personas los grupos que no hayan usado esos dos clasificadores los invito a que lo usen porque pueden mejorar bastante los resultados bien lo otro ensamble el ensamble de clasificadores que bien lo dije entre medio no lo hemos visto en clase es algo muy simple es que ustedes tienen como les había dicho por ejemplo tienen 10 clasificadores y de los 10 clasificadores ustedes usan una estrategia para tomar una decisión y las decisiones son bastante simples la más común y corriente es que ustedes digan mayoría de votos si de los 10 clasificadores hay 5 que están diciendo que esto es de la clase 1 y el resto está repartido entonces de la clase 1 pero también hay otras estrategias que ustedes las pueden hacer de forma manual ustedes podrían darse cuenta que uno de los clasificadores de ustedes no se equivoca nunca con una clase digamos que un SVM cuando dice que es clase 6 está acertando un 95% entonces si ese clasificador SVM dice clase 6 creerle y dejarle la decisión a los otros ese tipo de estrategias se pueden usar y no son para nada difíciles de implementar algo que les quiero pedir en 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 la presentación he insistido bastante en los diagramas muestren por favor una slide como de términos generales qué cosas son los métodos que han estado implementando usando qué características como para tener una idea de qué es lo que probaron y una slide con todos los detalles de cuál es la mejor mejor estrategia que les ha resultado al menos eso si quieren poner más pongan más si tienen tres estrategias buenas presenten tres diagramas no hay no hay límite con la presentación pero si interesa mucho que digan de estas características escogieron 50 el PLCR después sacó 20 toda esa estrategia el detalle es sumamente importante que ustedes lo logren poner y es más cuando ustedes hacen un diagrama y se dan cuenta de lo que hicieron es posible que se den cuenta de errores que están cometiendo sin haberse dado cuenta antes o sea poder explicar lo que están haciendo es una gran ayuda otros comentarios finales he visto claramente mejores desempeños en grupos que han tenido estrategias de automatización de búsqueda del mejor clasificador y ahí les pido que piensen en cómo hacer esto que sea menos manual o sea no que voy a cambiar este parámetro un 3 por un 4 a ver qué pasa sino que hacer un 4 con distintos parámetros y que esté ahí el computador trabajando lo ideal sería que el computador trabaje más y que ustedes trabajen menos eso es un chiste pero también es parte de la verdad uno puede dejar el computador 6 horas trabajando y que busque la mejor combinación de parámetros eso es algo completamente posible hoy en día teniendo bien estructurado todo bien modular es bastante posible implementar estrategias de automatización finalmente dos últimos comentarios algo que me ha pasado muchas veces en la presentación final es que si el grupo tiene cuatro integrantes yo veo cuatro métodos o sea cada uno hizo algo y después se juntan y presentan el que mejor salió yo les pediría que trabajen de forma colaborativa ya que traten de unir sus esfuerzos y que traten de compartir lo que cada uno está haciendo para no tener cuatro métodos esto no son cuatro proyectos es uno solo y ahí ustedes tienen que unirse y poder tener un solo código en que puedan todos participar está bien que uno se especialice en el EVP el otro se especialice en HOG o en selección de características no hay ningún problema con eso pero a mí sí me gustaría ver un grupo un grupo que trabaje de forma unida y no cuatro proyectos vuelvo al ejemplo si el grupo tiene cuatro personas con eso termino mis comentarios no de las cosas que tenía notadas son todas las que les quería comentar no sé si hay comentarios a mis comentarios alguna pregunta o algo así sí no nadie los he dejado sin palabras parece bien y con esto entonces yo me despido insisto ahora voy a dejar corriendo los cuatro videos pero antes de dejar corriendo los cuatro videos quería despedirme decirles que la he pasado muy bien en este curso para mí es siempre un agrado dictar reconocimiento de patrones es un curso en que yo siento que las personas que aprenden estas técnicas es casi como se aprendieran a leer enseñarle a un computador a que reconozca de forma automática es de los temas más apasionantes de ciencia de la computación y de inteligencia artificial así que para mí es un placer haber dictado este curso hemos logrado llegar al final con casi 30 clases y manifestarles como siempre mi gran admiración porque lo están haciendo súper bien en pandemia eso para mí yo no sé cómo habría sido yo como estudiante en pandemia pero me consta que ustedes lo han hecho a la perfección y que han podido dentro de todo dentro de lo difícil que es el tiempo que estamos viviendo con tanta incertidumbre haberse concentrado en un curso haber llegado al final y ahora les queda solamente la recta final que en los próximos días van a ser la presentación final y agradecerles muchas gracias a ustedes por aguantarme todos estos días y espero vernos en los próximos cursos o cuando se abra el campus y estemos todos nuevamente allá no sé tomarnos un café una cerveza si es fuera del campus dentro o no pero ahí nos estamos viendo y por favor cuenten conmigo en lo que crean que yo les puedo aportar o les puedo apoyar ¿estamos? bien con esto me despido y ahora entonces voy a pasar a mostrar los videos quienes quieran se quedan quienes quieran se van a almorzar ya yo con esto me despido y me paso a los videos estimado profesor ayudantes alumnos y alumnas del ramo reconocimiento de patrones nosotros somos el grupo cinco vecinos compuestos por Montserrat Fernanda Rocío Sebastián y Franco y vamos a mostrar los avances de nuestro proyecto en este punto les vamos a presentar la estrategia de experimentos que hemos realizado hasta este momento en nuestro proyecto comenzamos con analizar nuestra base de datos y lo que hicimos fue tomar las imágenes segmentadas la imagen original y extraer la porción de piel que contiene el lunar luego esa imagen la pasamos por una tapa de preprocesamiento en donde corregimos el brillo y el contraste de esta imagen luego obtuvimos los tres canales de esta imagen para la extracción de características en donde estos tres canales fueron usados para obtener las características de textura además en la escala de grises pudimos obtener las características de intensidad geometría y estructura luego estas características se concatenaron con la información de la metadata para tener un conjunto completo de características y luego se pasaron por un bloque de cleaning y normalización para luego pasar por un bloque de selección en donde probamos un conjunto de selectores ahora paralelamente los resultados de esta selección se pasaron por un proceso de transformación para luego concatenar los resultados de la selección y la transformación para pasarlos finalmente por un bloque SFS luego con las características obtenidas de todo este proceso se entrenaron los clasificadores utilizando la estrategia número 4 que utiliza cross-validation estos fueron los resultados obtenidos en nuestro proyecto en donde se obtuvo los 3 accuracy más altos de todas las combinaciones posibles que realizamos anteriormente el seleccionador K-Best de 50 características con un clasificador Random Forest de 9 niveles obtuvo una accuracy de un 86,5% y una desviación de este de 1,33% luego el segundo seleccionador que obtuvo el mayor accuracy fue un K-Best de 40 características con el mismo clasificador y obtuvo un 86% y en tercer lugar un K-Best de 30 características con el mismo clasificador que obtuvo un 84,98% además hay que agregar que este accuracy fue obtenido mediante cross-validation de 6 folds en cuanto al trabajo futuro tenemos que destacar que bueno los resultados presentados anteriormente se probaron en el conjunto de training entonces nos faltaría probar los clasificadores entrenados con el conjunto de testing también pensando en la presentación final estudiar el estado del arte y también el ablation study en donde podamos comparar el peso que cada uno de estos bloques de nuestra solución posee muchas gracias hola somos el grupo Alberto yo soy Diego y les voy a presentar sobre nuestro avance en el proyecto del curso partimos definiendo un sistema de guardado indexado que funciona por medio de un repositorio en GitHub para no tener que extraer las características cada vez que corre el programa junto a esto construimos funciones que generalizan las tareas en específico funciones para obtener seleccionar y clasificar lo que nos permite realizar cualquier proceso en pantalla solo mediante los parámetros de estas funciones que definimos esto nos permitió ordenar la forma de trabajar y facilitó mucho la experimentación más adelante lo que nos permitió hacer tanto experimento hemos estado experimentando con diferentes técnicas en todos los módulos pero el enfoque mayor fue en la obtención de características y en la clasificación se pueden ver todos los extractores de características selectores y clasificadores que se utilizaron junto con los parámetros con mejores resultados ahora extrajimos cada combinación de canal y tipo de características tanto de la imagen original como de la imagen segmentada con las máscaras entregadas en el set en el dataset de momento todos los resultados obtenidos han sido trabajados con la metodología de holdout estratificado utilizando utilizando una división por clase de 480 imágenes para el training y 180 para validación con esto se entrena el transformador y el clasificador que en este caso tenemos mostrando una red neuronal y con estos resultados la mejor configuración se procedió a realizar un entrenamiento con las 600 imágenes anteriores y se midió la precisión en el set de testing con las 50 restantes esas 50 corresponden a las que están marcadas como testing en el set del proyecto con este algoritmo usando una red neuronal de una capa y 50 neuronas en esa capa entrenando por 500 épocas obtuvimos una precisión del 60% para el testing ahora el trabajo futuro los resultados obtenidos requieren una gran cantidad de características más de 1800 por lo que se hace necesario buscar nuevas combinaciones de características para disminuir el tiempo de cálculo en caso de que intentemos extraer features con otros parámetros en vez de los que ya usamos también ahondar en mejores combinaciones de selección y transformación probar con transformadores que seleccionen más características en vez de usar el límite de 100 que tuvimos que poner por un tema de tiempo también probar los modelos con cross validation en lugar de holdout por último también estamos considerando la opción de crear un modelo híbrido cual utilice un modelo inicial que separe entre lunares malignos y benignos por ejemplo y luego un segundo modelo que separe entre los distintos tipos de lunares esta fue nuestra presentación muchas gracias hola somos el grupo este no es compuesto por Antonia Francisco Nicolás Tomás y yo Sebastián y en esta presentación le queremos comentar nuestro avance para el proyecto de reconocimiento patrón en este avance nos enfocamos principalmente en dos áreas uno en la dirección bibliográfica en donde hicimos un análisis exhaustivo de qué características selectores transformadores y clasificadores pueden ayudarnos en este proyecto y en paralelo también diseñamos algo que llamamos un esqueleto una base que nos permite trabajar como equipo para poder seleccionar transformar sacar características y además clasificar los cinco al mismo tiempo todo esto en la nube y de manera remota lo que nos permite que mientras algunos sean en características los otros al mismo tiempo puedan leer las que ya están obtenidas y poder clasificarlas para poder analizar distintos clasificadores siguiendo esto nuestro primer análisis consistió en implementar este llamado esqueleto y para ello comenzamos con el EVP de 4x4 ¿por qué? porque es el que mejor resultado entregó en la tarea 3 que tiene una base de datos bastante parecida con la de este proyecto luego de aplicar un cleaning y una normalización analizamos los selectores transformadores de PCA y PLCR y luego también los clasificadores KNN de nueve vecinos y LDA se tomó después de hacer una cross-validation de 6 volts el mejor de esta combinación y lo aplicamos ahora para el grupo X-Test para calcular un Y-Predicción y compararlo con los valores reales y así calcular el accuracy de nuestra primera propuesta los resultados obtenidos en estos experimentos fueron que podemos ver ahí que el PLCR y el LDA obtuvieron un 49.76% de precisión para el cross-validation del training lo cual en el testing nos dio un 40.28% cabe destacar que en las clases malignas son las 0, 1 y 4 y podemos notar que en la clase 1 todavía queda trabajo por hacer por lo tanto trataremos de enfocar nuestro esfuerzo también en este sector con respecto a nuestro trabajo futuro basado en nuestra extensa revisión bibliográfica queremos considerar la metadata y la segmentación especialmente para las características geométricas cuando se da la segmentación y ahí cabe notar que nos dimos cuenta de que en la base de datos hay algunas imágenes que están con un 0 cuando corresponde a la segmentación y otras con un 1 por lo tanto debería que hacer un preprocesamiento que nos ayude a filtrar ahí y preparar todos los casos también queremos considerar la metadata porque también nuestra revisión bibliográfica nos llegó a concluir que la metadata nos puede ayudar a identificar aquellos casos en que el clasificador está muy en la duda de a qué clase pertenece con respecto al procesamiento nos gustaría trabajar con una combinación de las imágenes RGB con la segmentación lo que nos permitirá aislar la parte a color que corresponde solo al lunar y paralelamente un escalamiento que nos permita adelantar la imagen para que el lunar tome todo el espacio que ocupa la imagen con respecto al pool y características que queremos ocupar nos gustaría basado en la bibliografía ocupar características que nos permitan identificar textura color y regularidades para esto queremos ocupar LEP que nos permite identificar las características más probables JARALIC que nos permite identificar texturas junto a un gabor FURIER que nos permite identificar tanto intensidad como características geométricas y HUBIFLUSER que con las geométricas también nos pueden ayudar a identificar la irregularidad con respecto a los electores transformadores nos pueden enfocar nuestros esfuerzos en SFS y PLCR y los clasificadores pudimos notar que la bibliografía la gran mayoría ocupan redes neuronales y SDM por lo tanto también queremos enfocarnos en ellos pero además nos gustaría trabajar con algo que decimos llamar democracia redundante en la cual distintos clasificadores identifican cuál sería la clase a la que el lunar en cuestión pertenece y democráticamente votan por cuál sería la clase a la que pertenece es importante que aquí el número de clasificadores tiene que ser impara y estos serían nuestros avances y nuestras propuestas para el trabajo futuro muchas gracias sabemos que esto es un video así que cualquier duda por favor háganla una llegar felices de recibir feedback soy Víctor Marambio del grupo Saksvitz y junto a Stefano Corsi Renato Félice y Clemente Maruri les presentamos nuestro avance del proyecto de reconocimiento de patrones aquí se puede observar el esquema de bloques de los experimentos realizados con las imágenes de lunares en primer lugar procesamos las imágenes para separar sus canales RGB pasar las escalas de grises y trabajar con las imágenes ya segmentadas por ahora solo hemos extraído de las imágenes características geométricas y de intensidad las cuales en más detalle fueron características geométricas básicas tales como área y perímetro elípticas con excentricidad momentos de Hu tensuras de Haralik LVP Gabor e histograma de gradientes estas características fueron concatenadas en diferentes combinaciones y luego procesadas mediante algoritmos de limpieza normalización transformación y selección por ahora se probó con los algoritmos detallados en el diagrama en este caso SFS eliminación recursiva eliminación recursiva por validación cruzada PSA PLSR e ICA luego se usaron tres métodos de clasificación distintas de las cuales las mejores cuatro estrategias por rendimiento fueron analizadas con una técnica de validación cruzada con 10 iteraciones los algoritmos de clasificación probados fueron KNN de 1 a 40 vecinos random forest de hasta 20 niveles de profundidad y red neuronal multicapa con dos capas ocultas de tamaño 12 y 18 respectivamente y métodos de resolución ADAM LVFGS y SDG de las estrategias probadas se escogieron estas cuatro y el análisis y tras el análisis de validación cruzada se obtuvieron los resultados en la columna de la derecha hágase notar que solo se ejecutó una vez la transformación y posteriormente la selección de características antes de usar el clasificador si esta aparece en la estrategia en el caso de la cuarta se hizo el PSA y luego el PLSR antes de la selección de características todos los algoritmos de transformación redujeron a 100 características cada uno mientras que los de selección reducen la cantidad de características que detalla el algoritmo en este caso 50 o 30 posteriormente la red neuronal ocupa el solver SGD con el learn con los hiperparámetros indicados detallados en la parte inferior del slide a partir de esto solo faltaría implementar el metadata en las características lo cual estimamos que puede aumentar la precisión de las estrategias de selección y clasificación también hay que hacer un mayor estudio del arte con el fin de encontrar mejores métodos para la clasificación de estos lunares y por último hacer uso de otras estrategias e intentar mejorar la precisión de los algoritmos tanto por las características seleccionadas como por la cantidad de transformaciones y selecciones de características Muchas gracias por su atención Hola nosotros somos el grupo X-People y hoy día presentaremos acerca de los avances hechos en el proyecto Como se puede observar se han probado con distintas combinaciones de múltiples métodos en todo sentido tanto de extracción como de transformación y selección además de diferentes clasificadores cabe destacar que en el procesamiento de las imágenes se crearon nuevas en donde se usaba un solo canal de color o variaciones de estos mismos también notar que lo realizado considera combinaciones entre los ítems mostrados es decir HOG combinado con un gabor pasado a través de un clean o con un normalize para luego clasificar con un KNN o con un MLP y así combinaciones parecidas se hizo una clasificación preliminar utilizando una sola característica para comparar el rendimiento de cada una por separado utilizando un KNN como base para determinar su aporte en cada clasificación se puede observar que de las características mostradas en la figura el acorde ese obtenido con las características HOG y Harald son muy bajos mientras que el LBP y gabor son más altos a partir de esto y viendo los resultados obtenidos en la figura 1 pudimos determinar que el KNN no resultó muy efectivo dando una cura si no mayor al 50% en uno de los casos para el teste después de eso tuvimos muchos otros resultados combinando más características lo mejor obtenido fue realizando lo que describe el diagrama que está más abajo en específico en la extracción de características se trajeron características geométricas básicas HUG LUSER GUPTA y FURIET y características de intensidad como la varianza de colores la cromaticidad relativa la media de espacios de color y con características de FELI después en la selección de características se usó la función SELECT CABEST la cual asigna un puntaje a todas las características y luego selecciona las mejores 20 no se hizo ningún tipo de transformación y el clasificador utilizado fue el Support Vector Classifier con kernel RBR obteniendo así una cura cercana al 61% en el testing y 78% en el training dado esto hasta ahora hemos trabajado y hemos probado hartas cosas lo que podremos decir que falta es decidir decidir qué algoritmos de selección y transformación utilizar y qué combinación entre ellos decidir el clasificador y también una forma de definitividad en cómo vamos a utilizar los limpiar parámetros para utilizarlos tanto en los algoritmos de selección transformación y clasificación también nos falta hacer cross-validation y probar redes neuronales con más capas para ver si hay alguna diferencia en cuanto a lower-fitting y también o por otro lado existe una mejor clasificación a partir de ellos y por último hacer uso de Ensemble de clasificadores eso sería todo muchas gracias Gracias